Si alguien se daba cuenta de cuáles eran sus reales intenciones. Se hablan entre ellos, coordinan, uno intenta tapar la puerta para que este sujeto utilizando al parecer alguna suerte de herramienta para forcejar esta puerta y abrirla, ¿no? Es un desarmador tal vez. No se logra ver con claridad. Más temprano nuestro compañero Marcos Matías nos daba cuenta de este asalto. En una casa de apuestas. Y nos entraba la duda de cómo es que habían logrado romper los anillos en los que se cuelgan los candados. Porque los candados estaban intactos. Y presumíamos que habían utilizado un equipo de soldadura para poder abrirlo, ¿no? Pero ahí estamos viendo que están utilizando una herramienta que imaginamos eso suficientemente fuerte. No para romper los candados. Ahí está, me parece que ya lo lograron ahí, ¿no? Bueno, rompieron los aros en donde se colocan los candados. Y claro, se van, pero después regresan, ¿no? Como para no levantar sospechas. Rompen el segundo aro y finalmente ya tienen mucho más fácil el acceso al negocio. Marco, tú todavía continúas en este lugar mientras estamos viendo las imágenes de cómo es que sus sujetos logran ingresar ya a esta casa de apuestas. Sí, efectivamente hemos ya tenido acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad gracias a nuestro auxiliar Omar Sarmiento que pudo proporcionarnos estas imágenes. Estos delincuentes están usando aparentemente un alicate de presión que va enganchado justamente en este punto. Es como un alicate normal, va enganchado aquí, se da vuelta, se ajusta y nuevamente con la mano se va palanqueando hasta romper el metal. Para tener una idea en simple, es como abrir una lata de atún con un cuchillo, ¿no? Con una de esas herramientas con las que normalmente se abre el atún. Es algo así más o menos el funcionamiento que han utilizado estos delincuentes para lograr vulnerar la puerta de este local ubicado aquí en la cuadra 13 de la avenida Las Flores en San Juan del Urigancho. Esto ha iniciado a la 1 y 20 de la mañana, imagínense. El registro está desde la 1 y 20 de la madrugada en la que pasan en un primer momento, luego a las 2 y 3 pasan los dos sujetos. Están constantemente cruzando hacia la verma central porque llegan, accionan y luego salen nuevamente y están en constante movimiento. Finalmente a las 3 y 13, es cuando se ven dos motocicletas que llegan acá al lugar, logran ingresar, es decir, han estado desde las 1 y 20 hasta las 3 y 13, casi dos horas completas para tratar de vulnerar la seguridad de este local. Ingresan, pero aparentemente la alarma del local suena y ellos huyen raudamente a las 3 y 16 de la mañana. Entonces ya nos queda más claro, ya los encargados del local están en la comisaría de La Guairona, porque hay acá dos dueños. Uno es el dueño del local, que tiene las cámaras, y otro es la persona que alquila el espacio para lo que es la casa de apuestas. Estas personas se encuentran ya en la comisaría de La Guairona, el dueño está consternado. Este local tenía apenas dos meses desde que había iniciado funcionamiento y ya nos queda claro con qué están utilizando, digamos, estos delincuentes para poder vulnerar estas puertas de metal. Es un alicate a presión que se va ajustando en la ranura y luego va nubrando, va palanqueando con la mano, como una especie de una gata, y con eso logran romper los aros de seguridad. Incluso toda la puerta, incluso dejaron parte de la puerta, parte de la chapa, la dejaron en la verma central. Le hemos también alcanzado algunos videos a la producción, porque ya todo está en custodia de la policía. Esperamos que con estas imágenes puedan dar con la identidad de estos delincuentes. Ojalá que sí, que así sea, ¿no? Y que se tomen todas las medidas de precaución en esta zona que es atractiva para los delincuentes. 7.28 de la mañana. Gracias a Marcos Matías por la información.